¡Vamos, vamos, vamos! A vos te pasaron cosas raras y contranacional. Porque un día fuiste golero, lo que hablabas de hoy, ¿cómo fue ese momento ahí? Capaz que hay muchas de las nuevas generaciones que no lo recuerdan. Yo recuerdo un penal que le hacés a Deli Valdés, además. Me parece que fue a Deli. Que vino un centro del primer palo, capaz que vos no te acordás. Viene el centro del primer palo y vos lo clavas de cabeza. ¿Cuándo estabas de golero? Sí, que estando de golero. No, se la saqué así la pelota. No, no, dejá que capaz que me lo cobran y se termina la historia. Y se termina la historia, dejáme currar con esto. Porque además era un clásico muy importante, ¿no? Y no, era el clásico a los 100 años. ¿Qué te parece? El clásico a los 100 años, si sería importante, no es normal que no te hagan un gol 15 minutos en el arco cuando vos no sos golero con un clásico. Con un jugador menos, ¿no? Sí, sí, con un jugador menos. Porque nadie sabe que todo el mundo dice golero, pero no es normal. Entonces vos decís, gracias porque la fuerza esa seguro te la da la hinchada de Peñalol. Como yo se la di en su momento a Morena, al Indio, porque iba a la Amsterdam y lloraba y los puteaba y los relajaba. Y era el tipo más feliz del mundo y era el tipo que no quería ir al colegio cuando perdía Peñalol. Esa energía, el hincha de Peñalol la transmite. El hincha de Peñalol la transmite. Entonces, hoy en día, estando en un momento complicado, el jugador de Peñalol está sintiendo el sentimiento de la gente. Yo lo sé, creo que acá estuvo sentado Darío y Lolo. No sé si van a venir o no van a venir. Ustedes van a sentir que los tipos, con todo lo que le dieron a Peñalol, ellos son conscientes del momento que están pasando. Y no tengo duda que van a salir. ¿Por qué? Porque son buenos tipos, porque quieren la institución y porque saben que tienen con qué dar vueltas. Y si no, la gente en el momento se va a calentar, pero después en el tiempo le vas a agradecer. Porque la gente de Peñalol una cosa que tiene que es agradecido a sus jugadores. Como nosotros somos eternamente agradecidos al hinchado. Tuve la suerte que Peñalol me ha dado a haber visto a Fernando Morena. Fernando Morena que, si este programa se llama La alegría de mi alma, y él hablaba recién, ellos son nuestros sacerdotes de nuestra religión, son los responsables de la alegría de nuestra alma. Entonces, ¿cómo no le vamos a exigir al tipo que es responsable de la alegría de mi alma? El que no pueda bancar eso no puede jugar en Peñalol. Entonces, cuando llegan a ese lugar que se saben que son los gladiadores, de una hinchada la más gloriosa del mundo, ¿viste? Entonces, ahí los tipos, cuando yo me acuerdo, Morena salía a la cancha, sabía que sobre él estaba toda esa responsabilidad. La misma responsabilidad que mañana, el sábado o el domingo, cuando vayan los jugadores de Peñalol salía a la cancha. Desde el más encumbrado, el más humilde, todos la van a sentir. Porque, además, Dios los puso ahora, en este momento, para que sean ellos los que logren el milagro. Entonces, ahí es donde hay que hacer hincapié. Son ustedes los responsables de esos goles, son ustedes los responsables de esa jugada. Cada pelota en la vida. No porque somos mejores ni peores, porque tenemos la suerte de integrar el equipo, que en gloria per cápita es el más grande del mundo. No hay ninguna otra hinchada que tenga la cantidad de gente que tiene Peñalol que tenga tantos títulos como tiene Peñalol. Hay otras cuadras que tienen muchos títulos, pero en cantidad de gente son muchísimos más. Porque nosotros tenemos 3 millones de personas, y si bien somos la mayoría en el Uruguay, somos mucho menos que las hinchadas, por ejemplo, de los grandes equipos del mundo. Sin embargo, la cantidad de copas que tenemos nos hace pensar que somos el cuadro más glorioso del mundo. Bueno, yo augurando una frase que el Loquillo Garrido me dijo una vez, en los momentos de las derrotas importantes es donde se forjan los grandes triunfos, en este momento un poco complicado, pero sabiendo que estuvimos tan cerquita, lo repetimos otra vez en el programa, ya viene la sexta talcaer. Este es el espíritu de la alegría de mi alma, es la alegría de mi alma, contar desde acá con toda la gente que ustedes no ven, pero que está acá atrás, que todos nos vemos a lo largo del programa, y de todos los que van a venir nos vamos a ir emocionando y pensando un montón de cosas. Les agradezco muchísimo que hayan estado en este primer programa, y bueno, ojalá que va a seguir la gloria hasta que siga el tiempo. Al contrario, yo primero que nada te quiero agradecer, los quiero felicitar, me acuerdo cuando arrancamos con su primer programa que iban a hacer una cosa espectacular, que fue grandioso, que me encantaría ver ese video, estaría bueno si lo tienen que lo pasen. Que te lo deben ¿no? No se agranden ahora que andan con cinco cámaras, hacen pa cuando viene de todo, productor, gritamos productor y se dan vuelta como cinco. Me alegro, me alegro pila, porque esto es Peñarola, los sacrificios a huevo, y me imagino lo que debe ser para vos, y bueno para tu padre la emoción de vivir esto ¿no? Porque me imagino que mi viejo en este momento debe estar viendo lo mismo, y yo a tu viejo lo vi con los ojos llenos de lágrimas cuando te escucha hablar, entonces dije, es una buena emoción, te felicito, a vos, a todos, y a las órdenes para siempre, y ojalá que digas como viejo. Peñarol siga grande como sea. Pase. Yo quiero agradecer, yo quiero agradecer este, no es porque sea mi hijo, es la mejor entrevista que me han hecho en la vida. La verdad yo pensé que, no es fácil tener al viejo al lado. No, es difícil, por eso que digo. No es fácil, yo pensé que se te iba a complicar un poco, porque iba a haber unos cuantos cortes, vamos de vuelta. Muy bien Andrés, muchas gracias Felipe, gracias a vos Tito, gracias a ustedes muchachos, la verdad que me han hecho pasar un momento inolvidable. El primero, vienen muchos más. Arriba. Bueno, mirá, Damián J. Rodríguez, tiene ese pariente medio. Mirá, aliasel, chiflado. Bueno, toda esta locura que significa, mucho rock and roll, mucho Peñarol. Qué onda chiflado, cómo va? Bien, acá haciendo la previa para el partido con Sudamérica, con hermanos, amigos del alma, y bueno, mostrando lo que hacemos por Peñarol, por esta pasión, por lo que uno siente, de venir y juntarse con gente, a marcar en un muro los colores de tu club. ¿Alguien te paga? No, es totalmente a voluntad, esto que estamos haciendo, con la plata de los muchachos, de los pibes del palacio, que son los que están juntando la moneda por las rifas y eso, y se invierte la plata en pinceles, pinturas, todo lo que necesitamos para venir y pintar, que la gente que viene lo hace sin ningún costo, sin ningún nada, es el hecho de venir, juntarse con amigos, a pasar un rato de puta madre. ¿Cuánto te llevo a hacer esto vos chiflado? Y hemos estado trabajando de mañana, día de tarde, día sin dormir, porque se trabaja uno aunque sea así, tiene dos trabajos, catorce horas, se busca... No soy un loquito que... Claro, claro. Aclaremos eso, ¿no? Claro, no soy el loquito de todos los días que ves en la esquina, no, no, hay una responsabilidad y se trata de coordinar los horarios laborales para poder venir y pintar. Y me llevó lo que vos estás viendo acá, tres mañanas y dos tardes, laburando con gente que es de Maldonado, que está viviendo las piedras para venir a pintar también. ¿Vos sos de Piedra Blanca? Y después a esos amigos que vienen, que tienen un rato como el Tunja, como el Adolfo, como el Juan Carlos, Ibis, un montón de gente, un montón de gente que viene y viene una hora y aporta un pincel, aporta que te alcanza algo, que te la da para adelante, que te convida a un trago de cerveza. Vladimir, como me voy a olvidar de nombrarlo, el tipo machete, mirá, mostrame, o sea, estamos haciendo la poda, pero pará, vení, mirá, para la intendencia, o sea, me lo quieren contratar al muchacho. No, pero escuchá, yo pensé que estaba haciendo trabajo comunitario, estaba en penitencia. No, no, no. Vos sos el pintor de mi pueblo carbonero, ¿entendés? ¿Entendés? ¿O no? Y vamos a ver de todo, acá vamos a mostrarlo nosotros. Lo más grande, loco, lo más grande y que quede para todos nosotros, para el que vive en Carmelo y que vive en Artigas, el que vive en cualquier parte de Uruguay que es Peñarol, somos todos Peñarol. Representás para nosotros, pero para nosotros representá lo que es hincha de la hinchada. Vos sos un hincha de la hinchada. Somos todos hincha de Peñarol, pero también somos hincha de la hinchada. De verdad, porque somos diferentes, porque somos unos enfermos, pero unos enfermos de pasión y unos enfermos lindos y no nos tengan miedo, no somos tan malos como a veces nos pintan. Gracias Chifla, vamos arriba vieja. Hagan una fila acá gente, si están todos amontonados, hagan una fila sola. Y no confío en el dueño de quien maneja la balanza, sino pregúntenle a algún muerto que se encargó de la balanza. Y no se ve muy bien que pesa, muestra trujada a la balanza. Y no se ve muy bien que pesa, muestra trujada a la balanza. 67 de edificio de la balanza, no se ve muy bien que pesa, muestra trujada a la balanza. Se conoce que pesa, muestra trujada a la balanza, muestra trujada a la balanza. Se va, papá, no se ve más. ¡Es rojo! ¡És rojo! ¡No se ve más! ¿Qué es lo más grande que hay? Llegar a la Astra y que usted reciba con mi cochito. ¿Qué podría ser? ¿Traen el tupper? ¿Qué es esto? ¿Una carmesa? La voz de mi cocho, el tupper, está todo. Está grande, está calentito, me parece. ¿A dónde los pobres? El Fuito. Fuito. Rifa Clásico Apertura 2013, primer premio, camiseta de un jugador del plantel principal, segundo premio, camiseta de un jugador del plantel principal, tercer premio, camiseta de un jugador del plantel principal, cuarto premio, remera Polo Puma, quinto premio, suerte del jugador del plantel principal. El sorteo se realizará con la última lotería del mes de diciembre. Los pide el palacio, colectivo hábitat, número 7663. No tenés excusa, así que si tenés que aportar, tenés la rifa acá, valor 20 pesos, papá. Va a ser la ficha más linda de todas, eh. Vamos arriba. A pegarones. ¿Viste como salió? PAMiseta, MHA Vezo. PAMiseta de Unión Boriceta. Viste como salió? Pero como salió a una bolsán, pues. ¡Bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!